Hola Hola Buenas, buenas Bueno, vamos a iniciar un nuevo live Vamos a iniciar una nueva entrevista Y en el día de hoy Tendré a un arquitecto venezolano A él se llama Franco Mikutsi Vamos a preguntarle bien Cómo se pronuncia el apellido Así que ahora mismo Le invito a transmitir juntos Hay un segundo, vamos Hoy será Franco Quien va a responder las 100 preguntas Y ahí estás, hola Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Pues muy bien Me alegro, ¿cómo es Mikutsi? Es Mikutsi Es Mikutsi porque es apellido de origen italiano Y la doble C En italiano se pronuncia como Che Claro, acá en Venezuela Me dicen Mikutsi, Mikutsi Cualquier cosa que te puedas imaginar Así que Bien, estamos A mí me pasa lo mismo Con un apellido tan fácil Como Gasparoni La gente La gente Le gaspa Y el resto lo inventa Bueno, pero tú eres argentino Y en Argentina Tener un apellido de origen italiano Es como Más o menos un lugar común Acá es un poco más diverso Ah, sí Son más españoles, ¿no? En Venezuela Bueno, no, la colonia italiana Es muy importante igual Pero no tan fuerte Como el caso De Argentina Porque la inmigración En el caso de ustedes Arrancó en el siglo XIX Mientras que acá en Venezuela Empezó un poco Digamos, al principio del siglo XX Pero fue fuerte A partir de mediados del siglo De los años 50 En general Bien Bueno, he entrevistado A muchísimos venezolanos A más de 20 En estos dos o tres años Y La mayoría está fuera de Venezuela Es así Y siempre le pregunto Cómo llegaste a vivir En París En Roma En todos lados Donde están En cambio He preguntado un poco A venezolanos ¿Por qué están en Venezuela? ¿Por qué estás en Venezuela? Sería como la pregunta Más rara, ¿no? Sí Bueno, yo Esa pregunta la llevo Tratando de resolver Hace 55 años Es la edad que tengo Y todavía no está Del todo resuelta Siento que ya A esta edad El árbol He hecho raíces muy fuertes Soy hijo de inmigrantes Como lo señalé antes Y de alguna manera Me tomó un tiempo Aceptar y entender De qué lugar soy Y entendí que soy de acá Y que este trópico Con esta luz increíble Que tiene nuestra ciudad Es algo que no se cambia Se vive bien Se vive mal Evidentemente En cualquier parte Venezuela La ha pasado muy duro Durante los últimos años Sin duda alguna Y no es que esté bien Para nada Porque La nueva cosa Que vas a escuchar De Venezuela Es que se arregló Y eso Nada más lejos De ser cierto Lo que sí Lo que sí se arregló Quizás Es la posición La postura mental De la sociedad Que de alguna manera Admite Que no puede Seguir esperando Que alguien resuelva Nuestros problemas Otro Lo resuelva por nosotros Es decir Creo que Lo que hace la diferencia Es que entendimos Que tenemos que seguir adelante Más allá de las circunstancias Y tratar de Hacer lo que podemos Con las condiciones Que tenemos Ya No queda Bien Así que Hace un par de años También De Venezuela Se escuchaba mucho El tema De la violencia De los robos ¿No? De los enfrentamientos Urbanos ¿Eso Aminoró un poco? ¿O sigue esto igual? ¿O incrementa? Bueno Exportamos mucho talento En esa materia Es decir Hoy día La mayor De los delincuentes profesionales Están en Colombia En Ecuador En Perú Donde hay mayor negocio Que en Venezuela Es un poco un chiste cruel Pero es la realidad Del asunto Exportamos mucho delincuente Pero la delincuencia Siempre es un fenómeno Regenerativo Que lamentablemente Está vinculado a la pobreza Que no es de orden Solamente económico Sino evidentemente Educativo Y social Ha mejorado En el sentido Que quizás La pandemia Neutralizó Un poco Los fenómenos De la violencia urbana Como se los calmó Sí Sí Bueno Y quizás Ahora Lo que pasa Es que de alguna manera El país está volviendo A retomar la calle A tratar de hacer Un poco de vida Relativamente normal Si existe tal cosa En Venezuela Abandonamos un poco Los espacios en línea Para tratar De regruparnos En lugares públicos Las universidades Están empezando A tratar de abrir espacios O sea que De alguna manera La violencia No es que desaparece Pero ya Se transforma Va mutando Hoy día Venezuela es un país Donde La moneda oficial Desapareció Todo se maneja En dólares Es decir El milagro Que no logró Hacer el liberalismo Económico Lo hace la revolución Con socialismo Del siglo XXI Es decir Que la moneda oficial Hoy día Sea el dólar Por lo tanto Pero es así ¿Es así eso ya? Sí, sí Es totalmente así Y todos se manejan En efectivo Porque evidentemente No es la moneda En dólares No es la moneda De curso legal Pero es la moneda Que se utiliza Para prácticamente Todo Por lo tanto Te insisto Y en un momento He escuchado Varias veces Bueno Al cambio Dólar Bolívares ¿No? Sí, Bolívar Sí Bueno Gano no sé cuántos Misiones de Bolívares Pero en realidad Son tres dólares Sí, bueno ¿El sueldo sigue siendo Así todavía? ¿O mejoró? Yo soy profesor universitario Desde el año 93 Y mi sueldo No pasa los 30 dólares Al mes Es decir Yo no llego A 300 o 400 dólares Al año Como profesor En un nivel De escalafón alto Y después de 30 años En una institución De prestigio Como la Universidad De Simón Bolívar Y no es distinto En la Universidad Central Ni en ninguna otra Las privadas Un poco mejor El campo Del emprendimiento Privado Particular Es el que quizás Ha mejorado ¿No? Porque evidentemente Hay una oportunidad De capitalizar Esas fortunas Un poco más jóvenes Más frescas Quizás represadas En el país Que de alguna manera La gente las pellizca ¿No? Y las pellizca Y permite Le permite sobrevivir Entonces ya la gente No está migrando Tan fácilmente Como lo hacían Hace cuatro Cinco años atrás En donde la crisis política Y la económica Por supuesto Hizo que la gente Saliera En estampida Por supuesto La escasez Que era algo Que era el retrato Oficial de Venezuela En cualquier parte Acabó Hoy día tenemos Productos importados De cualquier naturaleza En Venezuela Consiguen Vivos Y claro Se consiguen Lo que tú quieras Sopresata italiana Caviar De donde quiera Al precio Pero necesitas El dólar Ah claro Sí, claro Porque somos un país Abierto al mundo Sin duda Ah, no sabía Ese dato Hay todo Hay todo El tema El problema Es que tengas La cantidad De dólares Como si ganas Treinta Ya es muy difícil Comprar una pasta A dos dólares Es así Y claro Todo el mundo Tiene tres trabajos Para tratar de sobrevivir El empleo formal El oficial El paralelo Sobre todo esto Ha golpeado mucho El sector público Los empleados públicos Han tenido que emigrar Al sector privado Por lo tanto El sector público Está completamente Desasistido Así que es verdad Es como que Al final El imperio ganó Pero claro El capitalismo Es el rey Pero un capitalismo Es un modelo Más parecido Al soviético En el sentido O algún otro Ni siquiera China No tan Es más El soviético La doble cara La doble moral Y claro Y la concentración De poder político Y económico En las mismas manos Evidentemente Porque no es que Gobiernan el país Son dueños del país Yo estoy siendo Bastante arriesgado Al decir Lo que digo Pero en todo caso Es lo que pienso Digamos El poder económico Sustituyó al poder político Determina las reglas Del juego Le da instrucciones Al poder político Y de alguna manera Ellos son Los agentes operadores Del bienestar Y el tema Y ya terminamos Con el tema Político venezolano Y pasamos a las preguntas ¿Y el tema De los medios De comunicación Sigue tan grave? ¿Sigue todavía? No, no hay No, no hay medios De comunicación Públicos Directamente ya no hay No, no Todo es extraoficial Todo son ¿Y cómo te informas vos? ¿Cómo te enteras De todo esto? Hablando con tus amigos No, no Las redes sociales Si son fuertes En algún país Es en Venezuela Es decir Todo lo oficial Es lo no cierto Tú te riges Por lo que se dice Extraoficialmente Y hay plataformas Evidentemente De comunicación Seria Que hacen Trabajo de investigación Pero todo por internet Todo por Twitter Facebook Y claro Y se entera Un segmento muy pequeño De la población Se entera Menos del 5% Por eso te insisto Que el modelo soviético Es el modelo Que de alguna manera Impera Y por lo tanto Hay mucha felicidad Mientras haya plata ¿No? Y poca conciencia Y poca empatía ¿No? Porque al final Un poco una sociedad Bastante cínica En donde Si tú estás bien Vale Ahora si el resto La está pasando mal Pues un poco A muchos No digo a todos Les importa poco Pero no es mi caso Evidentemente Bien Bueno Varios amigos tuyos En común No sé Luciano Landaeta O Cristian Ugarte Ceballos 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 Ugarte Le dije Bueno Luciano me dice Invítalo a Franco Así que Ah justamente Dice conector Luciano Bueno Bueno Invítalo a Franco Y todos me han dicho Es un buen académico Es un buen profesor ¿Sos académico Y proyectista Constructor O sos solamente académico? No Yo he sido siempre De ambas cosas ¿No? Proyectista Y académico No solo por razones Propias de la supervivencia Sino porque creo Que el espacio De investigación Que te permite También hacer el ejercicio Es fundamental Para mantener Digamos Una actividad académica Un poco activa Al día Clara Y yo creo que Es un poco Lo que llaman En los medios Norteamericanos Lo que llaman Un professor In practice Un profesional Que también Se vincula a la academia Y que de algún modo Hace ambas cosas ¿No? Yo de algún modo Bueno también He hecho investigación También soy parte De un grupo Que se llama Fundación Espacio En donde hacemos Una cantidad De trabajo social Importante Trabajo investigación Promoción Eventos Porque hoy día En Venezuela Tú te tienes que generar Tus propios espacios De trabajo Y llevamos ya 15 años En ello Haciendo proyectos Desde Fundación Espacio También ¿Ok? ¿Y a qué rama Te dedicas? Y bueno Yo hice una maestría En diseño urbano En la Universidad De Harvard Por ahí en el año 92 Con un par de colegas Tuyos Bueno Paisanos Rodolfo Machado Jorge Silvetti Que los puedes conocer Con quienes trabajé De cerca Como asistente De investigación En Sicilia Y bueno El tema de la ciudad Siempre me interesó ¿No? Pero en esa escala Que es muy propia Rodolfo y Jorge Es la escala De la intervención Arquitectónica Que tiene impacto En la ciudad Y que de alguna manera Produce planes urbanos De una escala Relativamente moderada Factibles En laxo de tiempos Razonables Hasta 10 años Y que te permiten Producir transformaciones En Espacio S.A. Pero desde la arquitectura Casi siempre ¿No? Bien Y antes Acabo de ver Una foto de Castillo Que ha fallecido hace poco De Jorge Castillo Y yo lo estuve Como investigando Sí, un gran arquitecto Acaba de morir Hace pena Sí, porque me han dicho Miré las fotos Y dije ¿Quién es Castillo? Y me dijeron Eh, no creció Castillo No Y contándonos Contándonos algo De Esta obra me pareció genial Pero Es genial Contame algo De este señor Esa es su casa Se llama Villa Lutión ¿Esta es su casa? ¿Esta es una casa? Es una casa Es una casa Completamente abierta Para mí es magnífica Porque ella sintetiza Algunos códigos De la arquitectura Tradicional De patio Colonial De techo y corredor Con la vivienda indígena De carácter ligero Hecha con miembros Muy, muy simples Una vivienda Que lindo Es como muy colectiva Porque Digamos Cada miembro de la familia Tiene su propio espacio Coexisten Y comparten Pero es una vivienda Que no tiene límites Que no tiene Que no tiene borde ¿No? Que tiene Que tiene centro Por lo tanto Es centrípeta Pero a la vez Es centrífuga Vive adentro Pero vive afuera A más Jorge Siempre tuvo Una lógica familiar Muy particular Una familia grande Llena de gente Un tipo increíble Con una inquietud Asombrosa Siempre investigando Sobre nuevos materiales Hizo unas viviendas En fibra de vidrio Que se llaman Casas Mara Que era un prototipo Que se apilaban En vertical Que estuvieron ¿La tienes acá? No la tengo La deberás buscar en internet Villa Mara Casa Mara Es fantástica Era como un prototipo De una vivienda Si la puedo definir En pocas palabras Tipo supersónica Era como una cápsula Para vivir Espacio único En donde De planta circular ¿No? Y que se apilaban A través de una estructura En vertical Tipo torre Que permitía La coexistencia De distintas familias Un proyecto realmente Alucinante Fuera de ese tiempo A ver Exactamente Exactamente Quedan pocas de ellas Un archigram Es esto ¿No? Es un archigram total Exactamente Y se concretó En Venezuela Logró Convencer a gente Que lo hicieran Luego se transformaron Y se utilizaron Como módulo De correos En todo el país Por lo tanto Era el módulo Típico De la estación De correos Y han sobrevivido Algunos ¿No? Es una pena Porque es un proyecto Fabuloso Que de verdad Vale la pena Subrayar Porque claro Fue posible Un país como Venezuela Un país rico Estos son los módulos Este es el uno Y este es el otro Exacto Pero también hay una operación Donde se apilaban En una torre Que iban generando Una vivienda colectiva Y podías producir Vivienda en vertical Esto que está acá Es fantástico ¿Se hizo? No se llegó a hacer La versión Acumulativa En vertical No se llegó a hacer Pero los prototipos Individuales Sí Y hay muchos En Venezuela Y como te decía antes La tecnología El país El país petrolero Por lo tanto El acceso a los insumos No era una cosa extraña Un país con tecnología ¿De qué era esto? Parece plástico ¿Pero qué es? No, era fibra Fibra y vidrio Ah, fibra y vidrio Claro Y entonces claro El país pudo explotar Estas tecnologías Los moldes Etcétera, etcétera Y de algún modo Jorge fue capaz De llevar esto muy lejos Evidentemente Como vivienda social No funcionaba del todo No resolvía problemas Como la progresividad Y sí Era rápido De construirla Se podía montar Un poco La euforia De la tecnología De los años 60-70 ¿No? Que Venezuela Fue muy fuerte ¿No? Hay una organización Con 40 casas Dice un gran amigo Polo Nacho Urbina Que vive en Nueva York Es profesor De diseño industrial En Nueva York Y gran amigo Familia De la familia Castillo Bueno Y comenta esto ¿No? Que hay un conjunto De 40 casas Pero la solución vertical Que yo sepa Nunca se hizo En general ¿No? Y hace poco Bueno Cuando viendo esto Hay que decir Con los nombres Tremendo Pero hace poco Se demolió La torre de Tokio ¿No? Sí Correcto Es familia Este proyecto Totalmente Claro Me imagino Que sos como Bastante nerd También De la arquitectura Moderna ¿Qué sentiste Al ver Esa demolición? Bueno Yo creo que es trágico Porque sin ser japonés Tuve la oportunidad De ir a Japón Hace ya más de 25 años ¿Cómo se llama? Hace 30 Ah el nombre No me lo pidas Ahora de memoria Tuvo mucho ruido En la red En las dos últimas semanas Con el tema De la demolición Yo creo que es una tragedia Porque si algo Es característico De la cultura japonesa Es esta obsesión Por la densidad Y por Y la idea De vivir en vertical Y la noción De la cápsula Que fue una cosa Que se entendió Como futurista Pero que terminó Siendo absolutamente Real Y que se exportó Con mucha fuerza Y que yo creo Que son proyectos Que se adelantaron A su tiempo Y quizás llegaron Muy pronto Y es una pena Que se haya ¿No? Es correcto Es fantástica Es decir La idea de vivir En una cápsula Y donde el resto Lo hacen en la ciudad Y eso Creo que es formidable Luego del punto de vista Tectónico Constructivo Esa lógica Si se quiere Por el momento Brutalista Que bueno Que se vendió En toda América Latina Por supuesto Estos son antecedentes Directos de proyectos Como el de Jorge Luego llegó El Parque Central Que es un conjunto De viviendas Enorme Que se empezó En el año 67 Una ciudad Dentro de la ciudad Y claro Todos estos proyectos Metabolistas Que incluso en Venezuela Se hicieron réplicas De esto En una ciudad Como Mérida Se planteaba demoler Toda la ciudad En el valle Agrícola Para construir Una ciudad aérea Y sí Claro Eran las locuras Un poco la fantasía De las escuelas de arquitectura En los años 70 Bueno Está el complejo este Que a mí me parece Espantoso Y divino a la vez En Venezuela Parque Central El de Vivas Fruto Vivas Bueno Ese es otro Ese es el de vivienda social Ese es más reciente Y claro Me parece tremendo Me parece una Abominable Pero a su vez No lo puedo dejar de mirar Claro Es que bueno Fruto Viva De alguna manera En la misma lógica De esta generación De arquitectos Como Jorge Castillo Enrique Hernández Y otros Tanto Las exploraciones Estructuras El árbol Se llama El árbol para vivir Es el proyecto original Este es en Puerto La Cruz Hay una versión reciente Que es de vivienda social En Caracas Pero igual Están en la misma línea ¿No? A veces En estructuras metálicas Lo más maravilloso De Fruto Viva Fueron los árboles para vivir Que eran unas casas Muy pequeñas Que él empezó En los años 60 Estas Que por ejemplo Estas son Versiones más actuales Las mejores En realidad Son las de los 60 Que eran casas Realmente modernas Pero Desprovista de aire acondicionado Con ventilación cruzada Materiales muy nobles Muy en la onda De arquitectura Primigenia Indígena casi Pero moderna A la vez sofisticada Entonces Era una arquitectura Que tuvo muchísimo éxito En Venezuela En un momento de apertura Y de Interés un poco En vivir distinto ¿No? Luego que fue el aire acondicionado Y cambió todo Evidentemente Y él siguió Un poco enganchado Con el árbol para vivir Y como te digo Hizo esa visión comercial Que mostraste antes En Puerto La Cruz Y luego hizo una visión Versión social Me parece esta Nada más Y bueno Hay varias Hay varias Pero sí Él se enfocó En este tema Hizo el famoso Pabellón En Hanover Que no es mi proyecto Favorito para nada No Es muy feo también Fue con Frey Otto Fue muy exitoso Debo decir Y luego se instaló A la vuelta Acá en Barquisimeto Esta es fantástica ¿Ves? Esta es muy linda Claro Claro que son Con esta lógica estructural Pero un poco más Controladas Modernas De plantas libres Sin cerramiento Trabajando con las maderas La celosía Estructuras en Cantiliber Su propia casa Es un laboratorio Sobre este tema Y es parte De esa generación Fantástica Fruto de Vida Le dieron en la Bienal Creo que la de Córdoba O no recuerdo Cuál Nosotros postulamos A Fruto Como premio Como gran premio De la Bienal Y se lo dieron Bien Nos ganamos varios enemigos Porque para algunos Frutos es Teniendo la etiqueta De si eres opositor O eres de derecha O eres de izquierda Tampoco Los manicaísmos clásicos De la América Latina Que no Disculpa que alguien Me llama E insiste Y no entiende Que no No conté No Es como Mucha gente Me dice eso ¿No? Tipo Llaman por teléfono Y te estoy viendo en vivo Sí No lo llames Porque está en vivo ¿No? Exacto No Lo peor es que insisten Y bueno Y bueno No Por mucha gente Me dice Después me dicen Era la persona Me estaban avisando Que te estaba A mí en vivo Bueno No me avises Porque estoy en el vivo Y bueno Perdón que tenga Un momento El A pero Le está haciendo Algunos efectos En mí Así que Perfecto Así Así Estás más Liberado Eso es correcto Tenés que elegir 10 preguntas De la 100 Así que arranquemos Por la primera Que has elegido Bueno Puedo ir de atrás Hacia adelante Me gusta hacer las cosas Al revés Y Empecé con una casa En Uruguay Bien Amo la arquitectura Uruguaya Tuve la oportunidad De visitar el país Hace como Ya 10 años O 9 Con algunos Amigos cercanos Bueno Conocidos Como los hermanos Gualano Que son fantásticos E incluí la casa Buceo Que es la casa Donde vivía Creo Todavía Martín Con su familia Y me impresionó Sobre todo Por la escala De la casa ¿Casa Buceo? Casa Buceo Con B de De Barcelona Y es la casa Donde vive Son dos hermanos Chelo Y Marcelo Y entiendo Que era su casa Una casa mínima Fantástica Muy bien La lógica De la arquitectura Casa del Sur Esa misma Tiene mucha arquitectura Por supuesto De lo que se hace En Brasil En Argentina En Chile Donde la casa Es importantísima Pero para mí Lo sorprendente Es como una casa Tan chica Es casi Del tamaño De un departamento De Venezuela Puesto en el suelo ¿No? Pero con las comodidades Propias de una casa Donde llegas con el auto Que también es chiquitito Entras y tienes ese Patio Una planta exquisita Prácticamente Donde no hay arquitectura Salvo los elementos Del servicio La escalera Una tectónica simple Muy hermética Desde afuera Pero a la vez fluida Como muy en la onda De la arquitectura moderna Uruguaya Pero completamente Contemporánea Me parece Que es una casa Fantástica La pude visitar Y me encanta Incluir fotos De casas que visito O de obras que visito No me gusta hablar De obras que no visito Porque le tengo poca fe Al internet Y a los trucos De las obras fotografiadas Por los arquitectos En muchos casos Así que bueno Que vos ingresás por acá Así es Termina Tienes el living Y tienes el patio Con el área De la cocina Prácticamente integrada Al comedor Y arriba las habitaciones Con un espacio Y es una casa mínima O sea Comparada con la chilena Y eso es algo Que yo aprecio mucho Porque de alguna manera Es una casa Que está consciente De la escala De la geografía De la ciudad Y del país Que para nosotros Viviendo en Venezuela Donde todo es grande Aquí una casa Tiene que tener Siempre cientos de metros Y tiene que estar Sobredotada de programas Y espacio para vivir Espacio para dormir Y espacio para disfrutar Y las casas Terminan siendo Un sustituto De la ciudad Porque vivimos poco En la ciudad Lamentablemente Mientras que estas son casas Que claramente Hablan de vivir en la ciudad Y de disfrutarla al máximo Y la casa es solo Un rebaño Un refugio Más que un espacio De recogimiento Y me encanta Por eso Por eso la quise incluir Creo que hay algo De bueno También Venezuela Siempre tuvo como Esta idea americana Esta idea Californiana De todo lo grande Sobre todo Me acuerdo En los 70 Ustedes manejaban Los autos americanos El Ford americano Y nosotros Acá en Argentina Usábamos El Ford O el Fiat Las marcas italianas Que son más chiquitos Y también hay algo Que No sé si conoces Buenos Aires Pero bueno Ustedes lo que tienen No tienen Cuando vos Comprás un lote Para vivir Casi siempre son De 8.66 Que es una vara No me acuerdo Algo inglés Por el fondo Y el fondo Varía entre 20 Y 40 metros Entonces si vos Quieres algo grande Tenías que comprar Dos terrenos Tres terrenos Y vas sumando Entonces las casas En realidad Son pequeñas Porque los lotes Son pequeños Entonces creo que Uruguay También tiene la misma idea Nuestra Estas casas urbanas Son casas De 8.66 Por 40 metros Entonces De ahí viene esta idea Que me gustó Que dijiste Como un departamento Hecho casa Pero las casas de ciudad Son departamentitos Y claro Pero también en Uruguay Yo siento que hay algo Que influye Es que es un país Que todavía lo rural Es parte de la cultura Y lo dice con cariño Ves vacas Ves vacas Ves ganado Cuando sales del aeropuerto En Montevideo Y eso me parece Fantástico Por eso La famosa lectura De la Suiza latinoamericana Que yo creo que parte De cierto Parte de broma Pero hay mucho de eso Esa idea Bueno Es porque A las cuentas argentinas No informa a Buenos Aires Es por eso Y claro Y al final Yo creo que entre Buenos Aires Y Caracas Si hay un aspecto común Que ambos fueron modernos En periodos distintos Ustedes fueron modernos Ya desde el final Del siglo XIX Con la industrialización Y ustedes fueron Uno de las doce Economías más desarrolladas Del mundo Antes de la primera guerra Venezuela se hace Se hace industrializada Es en realidad A partir del año 36 Con la llegada del petróleo Y Rockefeller Y en realidad La década de los 50 Es como la década estelar En donde la moneda En Venezuela Era más fuerte que el dólar Llega este montón Llega este montón de inmigrantes Que les llegaron a ustedes A finales del XIX Acá llegan a mediados de siglo Por lo tanto Las influencias fueron fuertes Pero tuvimos influencias Tanto europeas Como norteamericanas Pero En el caso de la ciudad Existen ambas Pero De alguna manera Hablaba de la cultura Norteamericana De Los Ángeles Yo siempre digo Que Caracas tiene La densidad de Manhattan O de Nueva York Pero con la estructura Urbana de Los Ángeles Lo cual es muy paradójico Porque vive en alta densidad Con autopistas Con mucho verde Con una geografía Que Es irregular Por lo tanto Se acerca más a Los Ángeles Y por lo tanto Vive en densidad Como en Nueva York Con la intensidad de Nueva York Pero en 5 minutos Está en Beverly Hills O sea que es una ciudad Como En ese sentido Bastante particular Es un híbrido Es mestiza Es heterogénea En ese sentido Es muy distinto a Buenos Aires Pero ambas compartimos Esa noción Del pasado glorioso Culturas arruinadas Que vivimos De las viejas glorias De ese pasado histórico ¿No? Y ustedes fueron Un país de inmigrantes Mucho antes que nosotros Y ahora nos toca a nosotros Ser un país de inmigrantes En donde lo mejor del país Por supuesto Está afuera de Venezuela Así lo hacen saber Constantemente Sí, yo le digo Esta cuestión de americana También porque En cambio Nosotros tenemos El fútbol El soccer ¿No? Y ustedes No, ustedes Ustedes son del béisbol Pero sí llegó Llegó con los italianos Pero el béisbol Claro Con los americanos Llegaban los campamentos Petroleros Llegaban los gringos Con un guante Una pelota El deporte nacional Es el béisbol Y claro En los sectores populares El que subjara El béisbol El fútbol Llega con los inmigrantes Europeos Hoy día se ha hecho Mucho más fuerte Pero luego El país montó Fábricas De artículos deportivos Para el béisbol En todo el país O sea Terminó siendo El deporte Más popular Y por eso Se analiza Estados Unidos Es un destino fundamental Para los venezolanos Desde siempre Incluso un chico humilde De un sector popular Mientras juegue béisbol Y sepa darle palo A una pelota Se hace millonario En Estados Unidos Y lo logra Muy rápidamente Porque la cultura común Es muy fuerte Yo creo que es algo Que no lo veo con cinismo Lo veo con maravilla Porque es un país Que fue progresista En ese sentido Por igual Es decir Era un país Que daba oportunidades A una Miss Por supuestamente Cervella Que era un béisbolista O un tipo Que toca el violín Ah es verdad Las Miss Universos En los 80 Eran todas venezolanas Y todas venezolanas ¿Cómo no lo vas a...? O sea Uno viajaba a Londres Y te decían Venezuela Ah el país de las Misses No teníamos nada más Ah bueno Petróleo Petróleo Existe eso todavía No Ya no Está un poco devaluado Porque la revolución Le dio un poco duro A ese tema Las feministas Se han hecho muy fuertes Y bueno Existen los concursos De belleza No se existen Es una industria importante Que además maneja Un mercado interesante De la cultura del cuerpo ¿No? Que es un buen negocio En la Venezuela de hoy Dentro y fuera De las fronteras Claro Los cuerpos Se venden bien Desde que existen cosas Como los OnlyFans Y estas cosas No Los cuerpos venezolanos Y se venden Por igual Tanto en sexo Como en sexo OnlyFans Sí sé que Es una manera De capturar dólares Y claro Y es global Y es global Por lo tanto No hay que estar En un sitio Importante No 20 dólares Por cuatro fotos Ya está No Y alguna Y alguna de estas chicas Las meten En los concursos De belleza Porque los clientes Les pagan Por haber estado En los concursos De belleza Eso es lo importante O sea Tiene que haber El testimonio De que tuvo la banda De que algún sitio llegó No interesa No interesa A una cualquiera Interesa que tenga Algún tipo De evidencia De título Claro Eso le da Un pedido mayor Y se venden bien Afuera Como un título De arquitecto Y claro Ganan más Pero es que ganan más Pueden ganar 5 mil dólares En un fin de semana Y a mí me toca Sudar tres meses Hacer un proyecto A ver Si llega esa cifra Y en la universidad Una vida Por supuesto Vamos a la siguiente pregunta Y bueno ¿A dónde brinco? Bueno Yo escogí Bueno Muy desordenadamente Una obra venezolana Ya que metimos Con Venezuela Que me encanta Que es La Corporación Venezolana De Guayana De Jesús Tenreiro No sé si Cristian Capaz que lo habló De él Cristian Ceballos No lo pude ver Corporación Venezolana de Guayana Un edificio del año 69 70 A finales de los 60 Edificio Para mí Uno de los mejores Arquitectos venezolanos De finales del siglo XX Ah Si alguien Alguien me lo mencionó Y yo creo que sí A lo mejor voy repetido Así que dímelo Porque brinco a otra pregunta Un edificio Fácil Porque le tocó ser El primer edificio De esta ciudad Que fue construida Al sur del país Sobre el río Orinoco Basado en un plan Que hicieron MIT Y Harvard Para una ciudad Es la famosa Es la famosa ciudad moderna Puerto Ordaz O Uruguayana Que fue planificada Yo no te vi en Puerto Ordaz Que no me digas Y que haciendo qué Cómo es posible Que haya llegado A Puerto Ordaz No Por mi papá Papá Ah Imagínate Era ingeniero Ok Vale Seguro Ingeniero de Sidor era Ok Bueno Sidor era La gran manufacturera Por supuesto Del acero Y este edificio es increíble En esa lectura iconográfica Casi Está buenísimo Monumental Provisto de un sistema De parasoles En todo el perímetro Que lo isla del calor Que es monstruoso Entonces es a la vez Un edificio hermético Pero cuando entra Es completamente ligero Porque está hecho En metal Y todos estos elementos Que parecen macizos Están en realidad suspendidos Y son elementos Que te protegen Pero si buscas La planta baja La planta baja Lo que es una gran Clásica cubierta Que está hecha De una cantidad Pilotís de metal Que se integra Con ese bosque Que propuso el arquitecto Y es una planta libre Que es maravillosa O sea Esta masa Que se ve pesadísima Termina siendo de aire Entonces Es un edificio Que es un poco Un híbrido Si existe en la materia Can con Miss Van der Rohe Si se puede producir Un híbrido Ah mira la planta Ahí está la planta baja Mira como fluye El espacio Del interior Al exterior Estuvo en la exposición Del MoMA Donde estuvo Tu amigo Pancho Lierno Entre otros tantos Y es una obra De Venezuela Que poca gente Conoce Mira que lindo es Porque está Es maravilloso Es una cosa Realmente alucinante Esas son fotografías De Leonardo Finotti ¿Quién es él? Jesús Jesús de Negro Él construyó muchísimo Pero en realidad Sus tres edificios Más importantes Son tres edificios públicos Y fuera de Caracas Que es lo más impresionante Este Que está en Puerto Ordaz El Palacio Municipal De Barquisimeto Que es otra obra En concreto Formidable Y el tercero Es la Abadía Benedictina De Weevil Era un tipo Que era filósofo Era religioso Un tipo muy místico A Can A Can me lo puedo imaginar En esta imagen Pero por supuesto Su arquitectura Está larga De simbolismo Pero Es un Can Pero liviana Como si fuese Eso es lo que te quiero decir Es un Can Hecho de aire No de materia Pero a Le Corbusier No lo veo ¿Por qué a Le Corbusier? No, a Le Corbusier No tanto No le interesaba tanto Él era más Él era Bueno Aliado Bueno Adoraba a Can De hecho Uno de sus primeros proyectos Ganaba por concurso O creo que puede ser Esta imagen Más acordada A Frank Lloyd Wright Y hay algo Pero bueno Al final son todos Los modernos Que pasaron por ahí Acuérdate que Estos son tipos Que se formaron Después de la Escuela Villanueva Que era el gran arquitecto Venezolano El que me gustaría hablar luego Con la célebre Aula Magna Y la plaza cubierta De la Universidad Central De Venezuela Que es este espacio Que no es un edificio Por eso No lo pude meter En la categoría de edificio Porque en realidad Es una plaza Que tiene techo Una paradoja Y resulta que Este ¿Y el otro ¿Cuál era? Municipalidad El Palacio Municipal De Varquisemeto De Tenreiro Es un edificio En concreto Obra limpia Completamente brutalista Lo hizo En el año Ganó un concurso En el año 66 Y se consolidó En el 69 Un edificio Formidable Porque es arquitectura Moderna Pero urbana Completamente ¿Cómo se pronuncia Barqui? Barquisimeto Palacio Municipal De Varquisimeto Jesús Tenreiro Cimento Barquisimeto ¿Por qué le ponen? Depende de Barcelona Déjame ver si lo escribo acá Pero necesito ¿Por qué le ponen nombres Más comunes? Acá está Ah, ya lo conseguiste Bueno, porque es un nombre De origen indígena En realidad Era un poco más complejo ¿Qué significa? Barquisimeto Es un nombre indígena Es un nombre indígena Era el glosario indígena De la comunidad Que se había en el sector Y luego se llamó Nueva Segovia Porque se acercaba A Segovia En esa condición Geográfica De la ciudad Ese edificio Como te digo Es muy can Es casi estricto ¿Ese que tiene Como unas lapitas así? Sí A verlo Se lo veo No, no Esa es la catedral No, no Eso no tiene que ver Eso lo hizo un tipo Que vino a Alemania Es el palacio municipal De esa ciudad Es formidable Formidable Igual es rara La municipalidad Digo la catedral La catedral Claro, una catedral Moderna No hay catedrales Modernas normales No existen Rompieron con todo Y dio las tipologías No sé cuál es No os juro Dímelo Este Cristian Cristian tiene que hablar A un lado de él Porque él creció En Marquisimeto Y este edificio Lo que te decía Es un edificio urbano Casi parece Un palacio clásico ¿No? De naturaleza Renacentista O barroca Que se inserta En ese contexto De ciudad Brutalista Por supuesto Complejo En su geografía Pero a la vez Un edificio poroso Abierto Con mucho De la filosofía De Villanueva Que no le hemos mencionado Todavía Y lo haré Quizás al final Para entender un poquito De qué va Este sí es Este sí es Este sí es De Corbusier Luis Khan Bueno, hay Khan Y hay Corbusier Hay ambos Créeme Que hay ambos Porque hay algo De los edificios De Khan en concreto En Dhaka En India Y en otros lugares ¿Y qué dimensiones Se desprendían Se desprendían del paisaje Y veían Este sería el edificio Más tradicional La vieja gobernación En fin Un edificio Más en el sentido Republicano Del término Pero es interesante Como este edificio Irrumpe con un lenguaje Contemporáneo Pero entiende el sentido El sentido tradicional De la escala De la ciudad Eso me parece Fantástico Ahí está Y una Porque acabo de ver Este edificio Que puede estar Acá Puede estar en Buenos Aires También Pero Y Buenos Aires Bueno Buenos Aires siempre fue Como para los españoles Para el colonialismo Buenos Aires siempre fue Nunca le importó A España Entonces no había plata acá Por eso en Buenos Aires No hay catedrales importantes Como hay en Bogotá O en Lima ¿Qué relación Tenía? ¿Cómo es la arquitectura Colonial venezolana? No, igual Es que nosotros No éramos virreinato Nosotros éramos una Capitanía de puertos Que dependía de Bogotá Que era el virreinato real Así que tampoco había Plata para ir Claro Aquí no había para nada Aquí no se tiene el color Toda la arquitectura Era blanca Porque se pintaba Con cal apenas Y tenías que ser rico Para hacerlo Igual que nosotros Claro Porque Buenos Aires Era un Buenos Aires Era un virreinato Pero no tenía el carácter Ni de Bogotá Ni de Lima No, para nada Ni de México Por supuesto Entonces lo muestra Era arquitectura pobre En el sentido estricto El término Blanca Y además Nuestros inmigrantes En la época colonial Eran fundamentalmente Del sur Y canarios Por lo tanto Eran los pobres De los pobres Es decir Era la periferia De la periferia Del imperio Entonces En realidad Esa arquitectura blanca Nos viene por las canarias Nosotros Les enviábamos la madera Y ellos nos enviaban La lógica constructiva De los balcones Las construcciones No llegaban a los dos pisos Teníamos terremotos Por doquier Eran construcciones En adobe Un poco en híbrido Con construcciones Tradicionales indígenas Pero lo bonito Es que como no tuvimos No tuvimos un barroco Exuberante Como el del Perú O otro lugar Pero era una arquitectura Realmente modesta Y luego Llega la modernidad Y con la modernidad Afortunadamente Yo creo que Villanueva Que fue el gran maestro Venezolano Del que te hablé antes Con la plaza cubierta De la Universidad Central De Venezuela Que se educó en París Porque su padre Era diplomático Y nació en Londres Le tocó estudiar En el Bozart Y vivió prácticamente Siempre fuera de Venezuela Pero llega ya Con una edad avanzada Y se dedica a estudiar La belleza De la arquitectura colonial Venezolana Esa sencillez Y siempre Y yo creo que el logro Va a ser algo interesante Decime un ejemplo Para buscar Universidad Central De Venezuela Ciudad Universitaria No, el colonial Y bueno Puedes hablar De las casas Tradicionales de coro La casa De las ventanas de hierro De coro Una casa tradicional Era una casa rica No era una casa De las ventanas de hierro En coro Por decir algo O busca coro Ciudad de coro En general Es la ciudad colonial Más importante De Venezuela De las que sobrevivió Porque todas las demás Entre la guerra Independencia Y los terremotos Esto es coro Exactamente Entonces Llegaba si acaso A decorar el portal Pero la arquitectura Era muy neutra Era una arquitectura Con gran influencia Antillana Por supuesto Eran ciudades de costa Casas de corredor En muchos casos Construidos Corredores con madera No llegaban A los dos pisos Aquí hay una casa La casa de los arcayas La casa del balcón Es un balcón colonial Que debe aparecer por ahí Una casa amarilla Que tiene un balcón De madera Muy canaria Era literalmente La apropiación De arquitectura canaria En Venezuela La ventana muy controlada Por mantenerte lejos Del calor también Y una arquitectura Que puede ser Cualquier ciudad De provincia De Argentina ¿Me explico? O sea que al final Sí, sí Esto puede ser Tranquilamente Cualquier parte De la provincia De Buenos Aires Y sí, claro La del Cejano Ilustre La de la película Que no la voy a mencionar Pero en fin Pero un poco Tenemos eso en común Y ambos Tanto Venezuela Argentina Nos llegó la riqueza Y la riqueza Un poco lo cambió todo ¿No? Porque nos hizo En el moderno Correcto Exacto Entonces llegó El heroísmo Que fue muy propio En Venezuela Llegaron las influencias Pero también hubo Heroísmo Es bueno ¿No? El Centro Semón Bolívar Es un gran ejemplo De arquitectura Moderna Monumental Heroica Pero a la vez Arquitectura Insertada Es como Brasilia Pero hecha urbana Que era algo Realmente sorprendente Está bueno esto Lo que vemos De lo barato ¿No? Que fuimos Caracas y Buenos Aires Es que No sé si viste Argentina alguna vez Si fuiste a A Salta A la ciudad de Salta No, no puedo ir Bueno En Salta y Tucumán Pero sobre todo Salta Que está más cerca De Bolivia Ahí ya empezás a ver El balcón limeño La estructura de madera La catedral Ya tiene como Hay un dorado Que no sabemos Pero es por una cuestión De cercanía ¿No? Y como que está Más en relación Al Perú Que entonces Por el azúcar Algo caía Un billete Un billete caía En Salta Pero después Es todo así como Blanco ¿No? No, bueno Venezuela tenía El café y el cacao Que no eran poca cosa Eran productos importantes Pero iban directamente A Bogotá Iban directo No al imperio Iban a España No, bueno Pero salían por Colombia Claro Bogotá Y bueno Y por eso la independencia Se da en Venezuela Porque Éramos la provincia pobre Y estábamos cansados Una vez Una vez Busqué en Wikipedia Porque Siempre me llamaba Mucho la atención Que la bandera De Ecuador Colombia Y Venezuela Es la misma bandera Pero Con variaciones Con variaciones Pero son los mismos Tres colores Y varía El ancho De los colores ¿No? Exacto Y eso tiene que ver Con la Gran Colombia Recuerda que La Gran Colombia Era el gran proyecto De Bolívar Que era un proyecto Maravilloso Y bueno Estuve leyendo en Wikipedia Y en realidad Porque el creador De la bandera Es un mismo señor Era un mismo general Exacto O sea que al final Utilizamos Y los razones Que justifican los colores Son los mismos Entonces al final Porque es el mismo señor Que hizo la bandera Exacto Y de alguna manera Yo creo que La movilidad Entre estos tres países Y no mucho más Es interesante Yo sin duda Entiendo los criterios De gente como Aravena Y tantos otros Que hablan siempre Que América Latina Es una invención Que América Latina No existe Y yo no lo creo Yo sí creo que hay algo Muy profundo Arraigado en nuestra historia Que nos hace Cercanos Independientemente De nuestras diferencias Creo que A diferencia De los países europeos Donde se odian todos Porque todos tienen Algún tipo de rencilla Unos con otros Con las guerras Y por supuesto Entonces Claro Cuando la historia Es mucho más reciente Esas rencillas No existen O sea Acá llegaban Los profesores En Venezuela En los años 70 De Chile Argentina Uruguay Y todos Venían buscando La meca Que era Venezuela En donde ganaban Más plata Que en Estados Unidos En Europa Como profesor universitario Mientras ustedes Escapaban de las Dictaduras Que los volvían locos Y en Venezuela Ya teníamos 20 años de democracia Y teníamos Una de las economías Más prósperas Del país Y donde las universidades Eran emporios De poder Entonces Al final Yo creo que Este tema De la movilidad Entre la América Latina Un poco Borra las fronteras Y yo creo Que las integra Culturalmente Yo creo que son Muy bellos Entender que Yo hablo de arquitectura En Uruguay Con un cierto sentido De pertenencia O de propiedad Que me lo da El hecho De ser igual que ellos O sea que Creo que al final Bueno La lengua castellana Ha hecho Maravillas Y claro Pero tampoco Sin perder Tu propia identidad Pero también Somos distintos Y eso me parece Maravilloso Sí porque Vos tranquilamente Me podés hablar Y yo no entender Una goma No entender nada Capaz no sé Lo que es una goma Y claro Te imaginás Porque dije nada Después Pero en realidad Podemos estar hablando Cada uno Vos Cada uno Con nuestros amigos Y vos te podés Perrar la mitad De las cosas Que yo digo Que no las podés entender Claro Pero después Pero Pero Sabemos Aunque Ya sé lo que es Varias cosas No sé Chamo Porque ya los he escuchado 45 millones de veces Y porque los veo Todos los días Acá en Venezuela Acá en Buenos Aires Todos los peluqueros Son venezolanos Me dicen No Es que no Los delivery Los que manejan Las monitos Ah los delivery También Ok Pero bueno Pero Pero Igual Aunque La primera vez Que me dijeron Chavo Me imaginé Que era Era lo mismo Que Chavo O que Güey ¿No? Entonces Hablamos todos Un mismo idioma Pero nos podemos Entender muy bien Y bueno El mestizaje En el caso de Venezuela Fue muy fuerte Igual como te decía Aquí llegó Gente de todo el mundo No te estoy hablando Solo De Estados Unidos De Europa Y eso le pasó A todos los países Latinoamericanos Y claro Entonces Varían los tiempos En los que eso Se desarrolla Pero al final Este Bueno Los chilenos A veces nos veían A los venezolanos Un poco bueno Los caribeños Y siempre como Una subcultura ¿No? Como Pero los chilenos Son así con todos Bueno Y no tanto No todos Pero algunos Sí Bueno Nos veían Porque bueno Somos caribeños Y siempre El caribe era como Y bueno Claro Están del otro lado De los andes No Pero también Hay cosas que influyen Por ejemplo Los chilenos Y ustedes Recibieron los gallegos Recibieron los vascos Es decir Acá llegaban los gallegos Y llegaban los canarios Los alemanes Y claro Ustedes llegaban los alemanes Aquí llegaban los italianos Y los españoles Y los portugueses Y a Chile también Chile está lleno de alemanes Exactamente O croatas O eslados En fin O sea que cada país Tuvo su propia influencia Y yo creo que eso Lo hace Hay cuestiones también Climáticas ¿No? Porque por ejemplo Vos vas al sur Al norte de Argentina El sur de Argentina Está lleno de alemanes Igual que en Chile Pero el sur de Argentina Está lleno de sirios Y claro Y de Jordán Entonces Yo creo que también Hubo como En el momento de emigrar El inmigrante También buscó En Latinoamérica El lugar más parecido A su A su nación ¿No? Claro Claro Y es normal Y la geografía Influye mucho Es decir Un alemán quiere nieve O un pico Lo más cercano a la nieve No puede entenderse Sí Igual hay Hay muchos alemanes Acá en Argentina Que están en misiones Y no entiendo Cómo llevan a misiones Plenas de alemanes El otro extremo Eso también pasó acá Alemanes que descubrieron El espíritu de la selva Y este verde Que tengo al fondo Y entonces se sentían Desnudos Felices Y entonces decían Esto es el paraíso Esto es lo que siempre soñé Y que nunca viví Entonces te mueve En los dos extremos Es la diferencia Pero también había razones Pragmáticas Muchos inmigrantes Se quedaban en Venezuela Porque ya después De haber cruzado 15 días el Atlántico Llegar a Venezuela Decían Bueno todavía me faltan 15 días más Para llegar a Buenos Aires Ni de coña Me quedo Aquí en Venezuela Sea lo que sea Que me toque Me explico Y algunos seguían a Brasil Y otros tantos Aguantaban la pela Para llegar a Buenos Aires Acá nos pone Brasil es quien marca La diferencia Si por idioma Y después El rey Y el rey Se mudó al país Y otra lengua Y era otro continente Era un continente Dentro de un continente Sin duda No pero digo Que más allá de la lengua Es interesante Esto del rey Se mudó al país Y claro Pero en ningún lado De América Latina El rey Por supuesto Claro Vino a la Mandaba como a sus A sus empleados Claro A sus virrejes Que tampoco Los elegían Y casi Ahí hubo una diferencia Claro Pero también a la vez Es una diferencia Pero también es un trauma Que tiene Brasil Porque Brasil Sin duda Tiene una arquitectura Increíble Una ciudad Hermosísima Pero si entendemos Un país quizás Más heterogéneo Que dentro de América Tiene que Brasil Imposible Ni siquiera México Que es enorme Tanto geográfica Como poblacionalmente Tiene esas disparidades Pero es que en realidad En Brasil El norte y el sur Son dos realidades Completamente distintas O sea Y si hay algo Que amarra la identidad En Brasil Quizás son aspectos De orden cultural La música Quizás aspectos religiosos Nos interesa o no Es decir Hay unos otros aspectos Que son los que consolidan A los lugares En el caso de Venezuela Creo que Es un país pequeño Que nunca tuvo Tanta población Que tuvo un nivel Educativo alto Bueno Está muy dividido Está muy dividido También por la selva La selva ocupa Muchísimo lugar No habitado El desarrollo De Venezuela Siempre estuvo al norte Y el sur Quedó siempre De hecho Para nosotros Brasil no existía Y para Brasil Venezuela tampoco existía Porque era una frontera Estas otras economías La venta del oro La venta de cualquier cosa Vamos a la siguiente pregunta Sí, por favor No estamos yendo Al diablo Sí Voy a irme No sé Por variar El mejor edificio Bueno, no el mejor Un edificio en Milán No el mejor Y yo ahí seleccioné Un edificio que vi En mi último Viaje a Milán Que no conocía Debo admitir Mi ignorancia Que es la Fundación Feltrinelli De Herzog y de Meurón Fundación Feltrinelli Feltrinelli Es un grupo editorial Tiene una serie de librerías Muy importante Y bueno Herzog y Meurón Que no necesariamente Bueno, son de las grandes Firmas mundiales No todo lo que hacen Me parece tan bueno Han hecho cosas maravillosas Como el parking garage De Miami Que ya lo mencionó Alguien En alguna entrevista Y por eso me ahorró La respuesta Pero este edificio Me interesó mucho Porque la Fundación Feltrinelli Ah, no lo tenía este No lo conocía Es un edificio Súper interesante Porque para mí Es una versión Reeditada De Aldo Rossi Hecha Arquitectura Del siglo XXI O sea, tiene la iconografía Del cementerio de Módena Y todos estos grandes Pabellones postmodernos Que hacía Rossi Pero construido Con tecnología contemporánea Con una estética Brutalista Con una geometría Compuesta Con una planta libre Que ordena el sector Que además Reconstruye Este espacio Es alucinante Y claro Es que está construido Sobre la huella De lo que era La muralla De Milán Por lo tanto Se llama Portavolpa Que era la puerta De acceso a este lugar Yo lo conocí Con una amiga Que trabaja con Valentino Y que me llevó a conocer Este sitio Cuando fui a Milán En mi último viaje Me pareció muy interesante Porque además Es la antiarquitectura Es un edificio Que solo estructura Si te das cuenta No hay elementos De cerramiento No hay acabado Es solo estructura Y eso me parece Que es formidable Y eso se acerca mucho Al edificio Este es el mismo Ah sí Es igual Sí claro Era la puerta A ese punto Era la puerta Y de hecho Ahí se abre El edificio En dos partes Entonces Además la dinámica Que tiene el edificio Con espacios culturales Está abierto casi 24 horas al día Tiene cafés Llega la gente Mira esta perspectiva Claro Milán Siempre tiene La mejor arquitectura moderna De Italia Sin duda La ciudad más abierta Pero también tiene Mucha basura En todo este sector De Portano Han hecho estos rascacielos Que bueno Que deja mucho que desear Porque al final Es el falso dilema De Europa Siempre buscando Parecerse a los Estados Unidos A lo que ellos llaman América Entonces tengo que tener Un rascacielos Como lo tiene Londres O como lo tiene Madrid O como lo tiene Padre En cambio Este edificio Me parece inteligente Porque es contemporáneo Puedo hablar incluso De una universalidad Pero es profundamente italiano Y en eso Yo creo que los italianos Han sido talentosos En saber Canalizar los talentos De las grandes estrellas Para hacer buenos edificios Cosa que por ejemplo ¿Ves qué lindo que es? Es muy interesante Muy interesante Te lo recomiendo ampliamente Porque además Te insisto Lo que ves Es lo que es No hay más No hay mucho más Que lo que estás viendo Me parece un edificio Súper interesante ¿Cómo se llama este? Señor El edificio romano El que ahora es un No sé si es de Gucci O de El Palacio Italiano ¿Cómo se llama? El edificio de la Chita Romana ¿Eh? El de Roma El cuadradito Ah, el de Alberto Liberá El del Palacio del Congreso ¿Cuál es? Es que me pierdo un poco No sé No es de la Chita Romana Chita Italiana El que está en Roma Y me perdí El de la Palula Me dejaste fuera base Mira que me perdí un poco Y conozco bastante bien Roma Pero Tú dices El que es de Leur El que está en Leur Ese es de Alberto Liberá El de Los Arcos Sí Exacto Que es un cubo Perfecto Completamente De Quirico O sea, un poco inspirado En esas pinturas Expresionistas Abstractas De Quirico Y Aldo Rossi Por eso que me pareció Que es interesante Esa referencia a Aldo Rossi Que no la he leído Por cierto Este Claro Eso es de Alberto Liberá Que era mi siguiente pregunta Y lo metí ahí Porque me debatiría Ah, ¿en serio? Y claro Es Alberto Liberá En Leur Porque Leur es el foro romano Es muy parecido Es fascista Es completamente fascista Es pura estructura Es racional Es por supuesto Un objeto contundente Con un manejo de la geometría Y es Liberá Sin duda De 50 y algo Si no me equivoco Un poco Es fascista ¿No es lo mismo Que el Ejersog De Milán? Totalmente Solo que he hecho 70 años antes Presidente Ah, por eso te dije Apenas terminé de mirarlo Pensé en este edificio No, es que cuando La pregunta que yo escogí Era de Alberto Liberá Y siempre estuve Entre este edificio Y la Casa Malaparte Pero ¿sabes qué? La Casa Malaparte Muchos dicen Que no es de Liberá Que en realidad Él conceptualizó el proyecto Y luego Curcio Malaparte Que era el dueño de la casa Terminó el proyecto Por su cuenta Y por eso esas fachadas Son casi fachadas Como vernáculas ¿No? La famosa casa en la piedra En la isla de Capri A la que caminé Como tres horas para llegar Y frustrantemente No pude acceder A pesar de que me decían Que ahí habitaba En Dolce Yo quería decir esto Palacio de las civilizaciones Claro Esa palabra no me salía Bueno ¿Por qué no se llama El edificio de la Chitá? ¿Cómo le dicen ellos? Y ahorita no lo recuerdo De verdad que no Yo, todo el mundo lo llama El EUR Que es el foro romano Contemporáneo Este que queda en la afuera De Roma Y entonces Acá está Esquerzo Pero en realidad Son tres edificios Son tres bloques Son tres Pero que arman la idea conjunto Por eso el tema de la muralla Es muy potente Y todo ese juego De perspectiva Ahí está en plantas Fíjate que interesante Porque este es el que tiene el corte Ahí está el corte ese De la casecita esa Que es genial Y acá está el otro Claro Yo lo que creo que tiene Éxito este proyecto Al igual que de Miami Que ejerció que Meurón Funciona muy bien En contextos urbanos Muy determinantes ¿No? Y donde hay quizás Una cultura De la que ellos se nutren Y se amarran ¿No? Cosa que no te ocurre en China Bueno Con un nido de pájaro De lo que sea O con un edificio Como desprovisto De ataduras ¿No? Que yo creo que es algo interesante En el trabajo De las grandes firmas Cuando logran ser exitosas No todas Lo logran fácilmente ¿Sí? Bien ¿Te acordás Más o menos dónde está En Milán? Así la busco En el Street View Porta Volpa Volpa A ver Mira qué fácil Que la encontré Acá estás Ahí está Sí, ya lo hubieras conseguido Es aquí Es allí Y es una fundación editorial No está terminado No, si está terminado Bueno, no No, pero ahí en el Google No está terminado Correcto Correcto Pero bueno Yo lo vi hace cinco años Estaba recién Estrenado Un edificio Impresionante Me encantó Lo recomiendo ampliamente Salir en Milán Que no pierda tiempo Caminando por la cosa esta nueva Donde está la torre Del bosque vertical De De Parece como Va girando ¿No? Que el otro tendría que estar acá Sí Y parece como Como que si fuese un papel ¿No? Como que se va a caer para atrás ¿No? Y además tiene mucho de gótico De esa cosa De la silueta De la catedral de Milán Y de esa cosa Calaminar ¿No? Como solo que ves un plano No le ves la profundidad Al objeto Por lo diagonal De la geometría De la planta ¿No? Entonces Eso me pareció formidable Como el juego Claro No le ves el profundo Nunca le ves el profundo Casi nunca le ves el profundo Siempre lo ves Un poco como Galaratese ¿Conoces el edificio De Aldo Rossi Galaratese En Milán Que es este edificio De vivienda social Guau Mira lo que se te apunta Y claro Y no es nada Es solo estructura Y tampoco Puedes separar Cuerpo de remate Porque el techo Es una extensión De la estructura De la parzada Y entonces claro La escala Se distorsiona Y por lo tanto Empieza a haber Una geometría Como en transformación Porque en realidad Lo que La estructura Que sería esta Está en oblicuo Está en oblicuo Está girado Con respecto A la perspectiva De la calle Y del borde Que la acompaña Claro Eso lo hace Más esbelto Y claro Sí Así que Es clásico También Totalmente clásico Es entre un ágora Griega Una estoa O sea Un poco de todo Claro Y cuando te cansás Ay Qué edificio aburrido ¿No? Ta 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 Aparece la grieta Otra vez Es como De Meurón Otra vez lo hiciste Otra vez lo lograste Y sí Así es Así es Bien Aparte Cómo se nota Que son suizos ¿No? Y claro La calidad Y un suizo Que funciona muy bien En Milán Fíjate El tema De los reflejos Me parece interesante Cómo los reflejos Reconstruyen El fondo De la ciudad Y por lo tanto Desaparece la estructura Y lo ves como El acueducto de Segovia ¿No? Como una cosa Una ruina Que está ahí Como instalada Pero que no tiene Igual Es la primera vez Que pienso en Herzog Y pienso en Oligati ¿No? Esta estructura También puede ser La ley Oligati Seguramente Seguramente Que sí 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 Y que ellos Lo deben haber estudiado ¿No? Yo no he leído tanto Sobre la edificio Deben ser Deben ser Reamigos Deben ser Imagino todos Viste Los suizos Son todos amigos Entre ellas Son cuatro Y claro Y claro Porque bueno Todos nacen De la misma De la misma Cantera ¿No? Sí Ahí está Mirá que lindo Sí Es increíble Increíble Y funciona muy bien En una ciudad Como Milán Porque Produce un acento Igual te digo Que Yo prefiero Este balconcito Y bueno El segundo piso Yo prefiero El segundo piso Lo que pasa Que este En realidad Si lo analiza Haciendo una fundación Como Feltrinele Que es un grupo editorial Es un edificio Que en realidad Es un ágora En realidad Es un edificio Que quiere ser Un gran receptáculo De gente A toda hora Y que Es mucho más real Que estos Supuestos espacios públicos Edita ¿Sabes Edita libros De arquitectura? ¿Le puedo mandar un Y Feltrinele Creo que sí Bueno Tiene librería En todo el país Y sí Tiene una sección De Aquí está Takumuskan Un amigo profesor En la universidad De Miami Que es de origen Suizo Y conoce bien A Herzog Y de Meurón Él podría opinar Mejor que yo Puede Estaguearlo Takumuskan Es un profesor En la universidad De Miami Solo que Por algún motivo De la perol Acabó con mi mente Y se me fue el apellido Bien Vamos a Vamos a la próxima pregunta Ok Vámonos con Venezuela ¿Te parece un rato? Dale El parque El parque El parque De mi ciudad No puede ser otro El parque del este De Burle Marx En Caracas No sé si ya lo Lo tocó algún venezolano De los tantos Que ha tenido No me acuerdo Y bueno Toca Parque del este De Caracas Roberto Burle Marx Y compañía Allí participaron Un inglés Y un chileno De apellido Fernando Taura El chileno Y John Stohar El inglés Que vinieron Desde el estudio De Burle Marx A hacer digamos La arquitectura Del parque ¿No? Una historia muy interesante Ambos terminaron Quedándose en Caracas Un parque Que además Registra Un poco toda la lógica De la flora ¿El generalismo? ¿Se llama? Sí Tienen otro nombre Generalísimo Francisco de Miranda Tiene un espacio Adelante Francisco de Miranda ¿No es el señor De la bandera? Claro El de la bandera Y que además Era canario Y fue el precursor De la independencia Fue amante De esta emperatriz rusa Creo que era Catalina Etcétera Un tipo que fue El primer precursor De la independencia Pero vete adentro Busca fotos Porque el parque Tiene todo este sector Al acceso Que son los llamados Patios ornamentales Con este juego De muros Que definen Naturalezas contenidas Una recreación De las distintas condiciones De la geografía Del país Zonas más serófilas Zonas más tropicales No tiene Street View No No tiene Street View No lo siento Tienes que buscar Fotos convencionales Caracas está un poco Atrás en ese sentido Sí creo que tenemos El mérito de ser Uno de los países De América Latina Más atrás En temas De tecnología En Street View Y en muchas otras Así que Lo lamento Pero bueno Igual les cuento El lugar es Simplemente increíble Es un parque Construido por un hombre Natural No tiene nada Todo fue producido La topografía Fue recreada por él Se ha excavado El terreno Para generar Es correcto Para generar lagos Y lagunas El tema de la cascada Como genera Esa cortina de agua Que hace Digamos un filtro En el paisaje El tema de la vegetación Que define Una masa Continua Y que la gente Lo utiliza para todo Para correr Para hacer picnics Y bueno Queda dos cuadras En mi casa Tiene arquitectura moderna Muy bella Como esta cafetería Que es un pequeño restaurante Que flota El planetario De un arquitecto De apellido Guinan Y mira que maravilla Como se refleja El paisaje De la ciudad Luego tiene Búscate Patios ornamentales Si puedes Allí Parque del Este Que es un espacio Alucinante En donde el arte ¿Cómo? Patios ornamentales Parque del Este Fueron restaurados Recientemente Bueno Recientemente Hace unos cinco años Pero es maravilloso Maravilloso Este ejercicio De arquitectura Para contener El vacío ¿No? Un tema de muros Esto Por acá Por ahí cerca Pero debe haber otra foto Con estos muros Rojos O de mosaicos Que van conteniendo Y que Es una cosa Simplemente alucinante Donde la naturaleza Y la arquitectura Se integran Y el arte Y es una cosa Realmente alucinante Que todo el que viene a Caracas Se queda perplejo Para muchos Mira esto Qué maravilla ¿No? Como esta pieza De muro Flota Dentro del espejo De agua Produciendo un cobijo Bloqueando las perspectivas De la ciudad Conteniendo O sea un poco En la lógica De los jardines japoneses ¿No? Como de estos espacios Completamente Cerrados Pero de meditación Y luego tienes Esta geometría Siempre muy A lo burle Mars Que sabemos bien Que lo que hacía Era componer en planta Como quien hacía un cuadro Organizaba La composición espacial Y luego estos arquitectos Tenían que organizar Esos espacios Y hacerlos construibles Y un trabajo Realmente maravilloso Mira esta imagen Qué increíble Qué lindo Es increíble Sí El juego de colores Bueno Un poco en la lógica Evidentemente De la escuela brasileña Y que en Venezuela Se dio con Villanueva Y luego se hace Espacio público Con Con Burle Marx acá Bien Vamos a la próxima Bueno Vamos terminando El de Caracas Tiene que ser La plaza cubierta De la ciudad universitaria De Caracas Es un espacio Como te decía antes Que no es un edificio En realidad es una plaza Que tiene techo Plaza cubierta De la ciudad universitaria De Caracas Creo que la imagen Que utilizaste En la foto de publicidad Del live Foto tomada por mí Hace muy poco Es muy lindo Ese lugar Es muy lindo Hay algunos Bueno Críticos De cierta importancia Como Miquel Adrià Que de forma muy pesada Alguna vez que vino a Caracas Habló de que Le Corrucé Tenía muchos imitadores En el mundo No dijo Villanueva Pero lo Lo dejó entrever ¿No? Siempre esa cosa Un poco catalana De ver como Como que lo bueno Está en Europa Y yo creo que Al final Lo que ocurrió En América Latina Es que esa modernidad Que Le Corrucé soñó Solo era factible En los climas tropicales En la India En un sitio como Venezuela Y arquitectos Como Villanueva Que siendo De origen inglés Estudiado en Francia Búscalo allí Es una cosa Simplemente alucinante Por un momento No, pues están buenas Tus fotos El piso parece Como que estuviera lleno De arte Eso está tomado Con un teléfono Un domingo Ocho de la mañana Completamente vacío El espacio Cosa que me seduce Que es la lógica Del vacío La construcción Del vacío A partir de la manipulación De la estructura Los suelos La cubierta La aparición De las piezas De arte Como los contenedores Del espacio Los relieves Los edificios Y que Este no era otra cosa Sino el vestíbulo Del gran auditorio Que es la famosa Aula Magna Que es la que tiene Las nubes de Calder Este gran artista Norteamericano Que imagínate Pasa de este espacio Que era la antesala Y te imaginas Abrir la puerta Y ver ese lugar Que es como un útero O un estómago No sé cómo definirlo Lleno de estas nubes Que es un espacio Evidentemente icónico A nivel universal Sin duda Vinculado A la lógica De los auditorios Pero tiene mucho Que ver con Le Corbusier Esto ¿Por qué? No Es más Niemeyer Es más Niemeyer Sin duda alguna O un miez Hecho hormigón Posiblemente Pero claro Algunos Y si ven los edificios Pues evidentemente Hay Escuelas de Le Corbusier La Escuela de Arquitectura Esto Todo esto Es el mismo conjunto Esto es la plaza Del rectorado Qué linda Ah no Claro Claro Porque lo más bello Son las estructuras De los corredores El que se cayó Hace como dos años Debe aparecer más adelante Un trabajo de estudio De ingeniería increíble Y claro Porque lo que entendió Villanueva Era que lo importante Era construir sombras En el trópico No era El espacio abierto De la plaza tradicional europea Era la construcción Del corredor ¿Estos tres Son públicos ¿Funcionan todavía? No Ya no Nada de eso funciona Son de corredor Me da que la sombra Sí claro La sombra es hermosa Y todo Es que la luz Hace el trabajo En un medio Como el venezolano ¿No? Y esa noción De la fachada Que tiene tres dimensiones Que no es una fachada plana ¿No? Cuando es plana Ocurre el mural Ocurre en la superficie La relación con el paisaje ¿No? Esa mezcla De lo verde Como algo que interactúa Con la arquitectura En donde no hay límite Entre adentro y afuera Es una lección maestra Que yo digo El que viene a Caracas Entiende La magia de la luz La construcción Esta foto también Me había gustado mucho La siguiente foto Bueno La senocia Como ves Cómo entra la luz Por el vacío Claro Y es prácticamente El mediodía O sea que es una luz vertical O sea que la arquitectura Actúa como un reloj Que te va indicando Que pasa Esta foto Claro Esto para mí tiene mucho De la mezquita de Córdoba Porque de alguna manera Tiene esa noción Ah De las columnas ¿No? Y claro Y de la arquitectura islámica Más bien De esa arquitectura En donde en realidad Había que construir sombra Ahí Villanueva Lo entendió inteligentemente Y evidentemente Hay una mezcla De influencias tecnológicas De Le Corbusier Por supuesto Algo de Neymar De geometrías propias Pero también Acá sí está Le Corbusier Y sí Bueno porque es el auditorio Con las costillas De concreto Ábrelo a ver Si lo consiguen No digo Este sí es Le Corbusier Claro Esto sí es Le Corbusier Bueno los soviets El palacio de los soviets Y esto ¿No? Esta línea Esta línea de luz Pero lo que no lo hace Le Corbusier Lo que lo hace Caraqueño Es el manejo De la temperatura El clima El control de la luz Es la síntesis De las artes Como la integración Entre arquitectura Arte y paisaje Que eso No lo es Le Corbusier En ningún sentido No Muy poco al menos Acá tenemos el parque Ese es el parque Claro Y vamos a la última pregunta Una pregunta más ¿Cuál quieres? Te puedo dar dos ¿Puedo hablar de una película chilena? ¿De una obra de arte? ¿O de...? Tú decides Bueno voy a dar la película chilena Para mis amigos No la película El arte Quieres arte Caravaggio Italiano Porque Caravaggio para mí Es la luz Hecha 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 arte ¿No? Y una cosa En particular hay una Que se llama Déjame tratar de recordar el nombre Que es sobre Santo Tomás Donde él mete el dedo En la llaga De Jesucristo Para poder creer Que efectivamente Y me parece que es tan arquitectónica Como cuadro Esa cosa morbosa Del arquitecto ¿Santo Tomás? Santo Tomás Es la indulgación De Santo Tomás O la indulgencia De Santo Tomás O algo así Se llama el cuadro Es un cuadro maravilloso En donde está De incredulidad Y la incredulidad De Santo Tomás Exactamente Ese es el nombre 1600 algo Por supuesto Además Caravaggio para mí Que es un arte Es simplemente alucinante ¿No? Como la Es una foto La foto de la obra Pero la foto en realidad No, digo que es una foto De la obra Y claro Por el organismo Y si la ves Como la montaron En alguna exposición Que pude ver En Roma Que el espacio Era completamente negro Y se encendía la luz Por lo tanto Se iluminaba el volumen De los cuerpos Tú sentías Que aparecían Estos cuerpos En el espacio Era realmente Era virtualidad O sea Esta cosa De meter el dedo En la llaga Para entender Más allá de lo que significa O el tema religioso Que quizás No interesa tanto Para mí Para mí tiene Una condición Muy arquitectónica Del manejo De la luz La sombra La proporción La composición Pero incluso Esta cosa simbólica De tener que complacer Al encargo ¿No? Al tema religioso ¿Este es Jesús? Es claro Porque tiene las heridas De la crucifixión De donde tenía los clavos ¿Y este es Tomás? Y a Santo Tomás Que no cree Y por eso le mete el dedo En la llaga Que me parece Como un arquitecto Tratando De descubrir La verdad De las cosas Ah, Santo Tomás Tomás No le creía Claro El famoso dicho El de ver para creer El famoso dicho De Santo Tomás Es ver para creer Ah, sabía que venía De ahí Y claro De ahí viene De Santo Tomás Entonces Él fue el último De los discípulos Que creyó Que Jesucristo Realmente había resucitado Y por eso esta imagen Lo muestra Metiendo el dedo En la llaga Ah, no sabía Que venía de ahí Todo el Y claro Se ve que no estudiaste En colegio católico Como yo Así que Sí, hasta Hasta cuarto grado Pero Ah, no Yo llegué más lejos Yo llegué A terminar Al bache grato Pero yo me acuerdo Que A mí me mandaban A Capilla Ah, de Monaguillo Porque me portaba Mal Entonces me mandaban A Capilla Y yo era feliz Porque Yo iba a un colegio Muy grande Católico Que es toda una Manzana Encuadra Entonces para llegar Del aula A Capilla Tenía que recorrer Todo el colegio Para mí era fantástico Aquí estaba Segundo, trece grado Bueno Esta la puse Como una broma Porque siempre Y entonces Me acuerdo Que cuando leía La Biblia Y el cuento Yo le decía Pero puede ser Todo mentira Y entonces La Entonces la señora La profesora Me decía No Tipo Dicen la verdad Digo No, bueno Pero Yo puedo Alguien me puede decir algo Y yo escribir otra cosa Y me sacaban del aula Salud Salud Se me acabó el áper Así que yo creo Que ya tenemos Que terminar Sí Pero Así como Vos Cada mañana Lunes En Caracas ¿Qué te toca hacer mañana? Trabajar Duro Clases Reuniones ¿Por qué? No Siempre te miro ¿Qué es el invitado El día siguiente? Ah no Yo siempre Lo planifico Por antelación Clases Reuniones Temas de obra Visita un lugar Está llegando un artista Con un proyecto Que se llama La Escuela Que estamos haciendo acá En fin Tenemos de todo Aquí no nos aburrimos Esa es la única cosa Que te puedo garantizar Aburrirse Nunca Bien Me alegro Bueno Así que bueno Nos veremos En cualquier momento Una vez que Y seguro Encantadísimo Es más fácil Que vos vengas acá Que yo vaya allá ¿No? No Ya hoy es muy fácil Venir a Venezuela Somos la capital No, mentira No, no es fácil Venir a Venezuela Ya no es nada No es nada fácil Pero bueno Te esperamos por acá Si algún día te animas Y te interesa el trópico Te va a encantar Sin duda Te va a encantar Es un gran país Y una hermosa ciudad Tengo que volver a Venezuela Bueno Y eres como los grandes arquitectos Yo conocí a Christian Kress Siendo profesor invitado en MIT Y entonces me la acerco Y me preguntaba ¿Dónde eres? ¿Venezuela? Y me dice No lo vas a creer Pero yo nací en Maracaibo ¿Cómo? ¿Es venezolano? Y es venezolano Nació en Maracaibo Porque su padre Era un geólogo Muy famoso Que trabajaba con la industria petrolera Y le tocó vivir en Maracaibo Y ahí nació Christian Kress Lo invité a venir Pero no se dio el chance Pero bueno A lo mejor lo logramos No sabe hablar castellano No sabe hablar castellano Hasta la próxima Nos vemos pronto Un abrazo Encantado Hasta luego Saludos a tu audiencia Encantadísimo Chau 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 Chau